Antífona de entrada. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen en cualquier tribulación y siempre seré su Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, entre ustedes, hermanos, de pensamiento, palabra, obra o misión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, que interceden por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga mis recuerdos de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a Ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en Tu Santa Ley. Concédenos que, cumpliendo Tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Del libro del profeta Isaías Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar Invoquenlo mientras está cerca Que el malvado abandone su camino Y el criminal sus planes Que regrese al Señor y él tendrá piedad A nuestro Dios que es rico en perdón Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor Porque así como aventajan los cielos a la tierra Así aventajan mis caminos a los de ustedes Y mis pensamientos a sus pensamientos Palabra de Dios Te la damos Señor Recuerda Señor Que tu misericordia es eterna Señor, enséñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enseñame porque tú eres mi Dios y Salvador Y todo el día te estoy esperando Recuerda Señor que tu misericordia Que tu ternura y tu misericordia son eternas No te acuerdes de los pecados Ni de las maldades de mi juventud Acuérdate de mí con misericordia Por tu bondad Señor El Señor es bueno y es recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos Ya sea por mi vida Ya sea por mi muerte Cristo será glorificado en mí Porque para mí La vida es Cristo Y la muerte una ganancia Pero si el continuar viviendo con este mundo Me permite trabajar todavía con fruto No sabría yo que elegir Me hacen fuerza ambas cosas Por una parte El deseo de morir y estar con Cristo Lo cual es ciertamente Es con mucho lo mejor Y por la otra El de permanecer en vida Porque esto es necesario para el bien de ustedes Por lo que a ustedes les toca Lleven una vida digna Del evangelio de Cristo Palabra de Dios Te la vamos Señor 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 El Señor esté con ustedes. Lectura de Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pegarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a mi viña, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer de la tarde e encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su torno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, Esos que llegaron al último solo, trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros que su peso del día y el calor. Pero él respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Amén. Hay dos cosas muy importantes que nosotros podemos ver en el Evangelio por el día de hoy. La primera es la llamada del Señor. El dueño pasaba para invitar a la gente para trabajar con él. Y él prometió al primer grupo, me voy a pagar un denario, dinero por todo el día. Y los demás, él decía que me voy a pagarle algo justo. Pero él está llamando a la gente para entrar su viña. Para entrar su viña. Y cuando escuchamos la expresión viña en un parábola, es importante para recordar que este es el reino de Dios. El Señor quería invitar a cada persona en su reino. Sin excepción de nadie. Y él va a darnos la oportunidad para servir. En cualquier momento en que encontramos. Todos nosotros tenemos la oportunidad, la obligación. Pero más que todo, el premio, el regalo de servir. Todos tenemos diferentes dones para presentar. Y por el fin del día, el dueño de esta viña hace algo poquito extraño. Porque los que trabajan solamente una hora, reciben solamente un pago, reciben el mismo pago que los que trabajan todo el día. Mira, ¿qué está pasando con esa? No me parece muy justo. Pero es importante para nosotros, para siempre recordar, que la manera que Jesús, la manera que Dios vio el mundo, es mucho diferente que nosotros. Nosotros tenemos unas ideas que yo puedo trabajar solamente este tipo de tiempo para mi pago. Pero Dios tiene otra idea. No es demasiado tarde hasta el fin. Recuerden ustedes, todos nosotros, el ladrón, Jesús. El otro estaba burlando a Jesús, pero el buen ladrón pidió al Señor, Señor, recuérdame en tu reino. Y él, Jesús, decía a él, Sí, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Recuerdan eso? Entonces, no está demasiado tarde para nosotros aceptar la llamada del Señor. No está demasiado tarde. Porque cada uno de nosotros estamos invitados. Pero también, cuando recibimos la gracia y la misericordia del Señor, no podemos poner una cantidad específica. Es como yo decía, o yo rezan, cinco padres nuestros, yo recibí, recibí cinco, cinco libras de gracia. No trabaja con esta manera. Nuestros trabajos no es importante. Es importante, sí, pero no es que nosotros podemos ganar el amor de Dios. Porque es un regalo, es una gracia que está dado a cada uno de nosotros. Sin cuesta. Bueno, sin cuesta de nosotros, nada. Sin cuesta del Señor. Él dio toda su vida, ¿verdad? En la cruz, para nosotros. Hoy, tal vez cada uno de nosotros podemos pedir al Señor, Señor, yo sé que Tú estás llamándome. Yo sé que Tú estás llamándome para ofrecer algo. Abra mis ojos para ver en dónde puedo trabajar. Ábrame mis ojos para aceptar los están trabajando conmigo. ayúdame, Señor, para ver como Tú ves. crea un solo Dios, Padre Todo-Poderoso, en el Señor. Crea un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Gracias. Octavio. Amén. 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 Por quienes han buscado y encontrado al Señor en su santa iglesia y por quienes están en el proceso de encontrar su camino, roguemos al Señor. Por quienes los ayudan a ejercer su autoridad para que Dios abra sus corazones y su guía, roguemos al Señor. Por quienes están empleados o subempleados y por quienes buscan ayudarlos para que el Señor los provea, roguemos al Señor. Por las intenciones de la parroquia, roguemos al Señor. Por los enfermos, especialmente quienes luchan con enfermedades crónicas, para que Dios les traiga la sanación de la mente y del cuerpo, roguemos al Señor. Por los sufrimientos, los están sufriendo de este COVID-19, que ellos pueden recibir consuelo y ayuda en sus sufrimientos por los médicos y enfermeras y por un fin de esta pandemia, roguemos al Señor. Por quienes han muerto, especialmente que el José Moix, para que puedan experimentar la alegría eterna del reino celestial, roguemos al Señor. Por cualquier intención en los más profundos de nuestros corazones, que Dios nos brinde esperanza y claridad. Roguemos al Señor. Dios de abundancia y generosidad, te pedimos que escuches nuestras oraciones y las concedas según tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios de abundancia y generosidad, te pedimos que escuches nuestras oraciones y las concedas según tu santa voluntad. Dios del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vida y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren hermanos, para que este sacrificio humilde de ustedes es agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por ese sacramento social aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos debodiste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en comoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y le damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amétalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten mis recuerdos de todos nosotros. Y así como haría la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu humanidad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. ¿Tienes la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza? Nos atrevemos a decir, Padre nuestro, San, que querido sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga así tu voluntad de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los cielos, la paz del Señor está de siempre con ustedes. Cordero de Dios. For cada entrega, flores, lo que puedanuir la paz no obstante de la paz. La paz y la paz, por los cielos, que nos тысячera, por la felicidad, por la felicidad, por el ferro, y con los cielos, con coursingos, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor te llaman mucho y te llaman que el pecado del mundo de nuestra vida y te llaman De nuestra 위ente yo estoy en el momento Gracias. Gracias. El Corpo de Cristo. 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 El cuerpo 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 de Cristo 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 Amén. 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 Oremos. Vuestra antífona de la comunión. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos varios avisos. Están todavía colectando artículos usados por la venta de artículos usados. Los artículos se pueden dejar después en las misas del sábado a las cuatro y media y después la misa a diez y media hoy y después de dos también en la gimnasio. Para artículos grandes, favor de llamar a Diane Henley y consulte el bolotín para obtener más detalles. El domingo que viene, el próximo domingo, será la venta de cosas usados. Y puede consultar el bolotín para varios momentos en que será un medio precio, después de algunas misas y después de otras será gratis. Entonces, no me acuerdo exactamente los momentos, pero puede consultar el bolotín para conseguir los datos. Y también tenemos el clase de bautismo a 8 de octubre a las 7 p.m. en español, en inglés. Por favor, llámame a la oficina por más detalles. Este fin de semana es el fin de semana de domingo de catequica. Estamos rezando por todos los catequistas y todos los niños que están empezando este tiempo del año su nueva clase de catequéticas. Estamos rezando que Dios puede bendecirle a todos. Y también el 10 de octubre, a la mediodía, vamos a tener un rosario bilingüe. Puede consultar el bolotín por más detalles. Y puede poner su colecta allá, su ofertorio en esta canaza de colecta. Y también, favor, de ayudarnos para limpiar o desinfectar las bancas después de las medicinas. Gracias. Oh, otra cosa. Hoy, antes tuvimos programado una reunión del comité hispano. No va a tenerlos el día de hoy. Más adelante vamos a tenerlos porque estamos por regular preparamos por la fiesta de nuestro Señor de Guadalupe. Pero lo que pasa, sabemos bien que podemos tener la misa de nuestro Señor de Guadalupe. Pero este COVID va a prevenirnos de tener una comida. Va a prevenirnos de muchas de las pachangas. Las cosas me gustan. Pero podemos tener la cosa más importante, ¿verdad? La misa y la música podemos hacer. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo que ustedes permanezcan para siempre. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,